Hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho por estar aquí acompañándome en una nueva receta el día de hoy voy a preparar unas tortillas rellenas de queso con jalapeño y comenzamos con los ingredientes aquí tengo media cucharada de polvo para hornear tenemos queso también sal el aceite y yogur sin sabor 2 huevos 2 chiles jalapeños y también la harina 3 tazas y media tengo agua tibia también si se necesita ahora en un recipiente voy a mezclar todos los ingredientes miren ponemos el yogur le voy a poner la sal yo le voy tantiendo la sal no se la pongo toda también el aceite el polvo para hornear en media cucharada también un huevo y ahora lo mezclamos y ahora le voy a agregar la harina esta harina es todo uso vamos a mezclar muy bien toda la harina con todos los ingredientes el agua que le puse fueron como 4 cucharadas lo vamos tanteando poquito a poquito porque esta harina es muy delicada y le podemos mucha agua no la podemos amasar después luego lo mezclamos miren me quito los guantes mejor y hacerlo con la mano está más fácil ya que lo tengo así lo pongo en una mesa le ponemos harina para poder amasar más hasta que no se peguen las manos ya que lo tengo así lo pongo en una mesa le ponemos harina para poder amasar más hasta que no se peguen las manos Ahora voy a cortar los pedacitos para ir agarrando la medida para ir haciendo las tortillas. Lo volvemos a amasar así con las manos. Y lo pongo en el mismo recipiente donde he tenido la harina. Y lo tapo. Aquí lo dejo unos 10 minutos en lo que corto los jalapeños para tenerlos ya listos para agregarlos al queso. Vamos a quitar todas las semillas y hacerlos en pedacitos muy chiquitos. Ahora voy a poner el queso en un recipiente. Le voy a agregar un huevo. También voy a agregar el chile jalapeño cortado en pedacitos muy chiquitos. Lo mezclamos todo. Ahora voy a hacer unas bolitas para cada tortilla. Pues fueron 7 pedazos de masa que hice. Son 7 bolitas de queso. Y ya las tengo listas, miren. Pongo harina en la tabla para poder hacer las tortillas para que no se las peguen. La voy a estirar para poner el queso adentro. Miren, ahora le pongo el queso. Lo cerramos muy bien con las masas para cuando hagamos la tortilla no se salga el queso. Un poquito más de harina y comenzamos a hacer la tortilla. Estiramos. No importa si no quedan bien redondas. Estas las podemos acomodar fácilmente. Ahora lo llevamos al queso adentro. Un poquito más, miren. Y lo estamos mirando a ver si ya está. Ya está doradita de un lado y le damos vuelta. Esto fue lo último que hice de las tortillas y les voy a enseñar cómo me quedaron. Están muy buenas. El jalapeño le da un buen sabor. Miren cómo están de adentro. Bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues denme manita arriba. Compartan mis videos para seguir creciendo y subir videos. Y muchas gracias por suscribirse y mirar mis videos. Les agradezco mucho. Y que Dios los bendiga. Y si Dios lo permite, nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.